Roblox está probando una nueva función para iniciar sesión en cuenta sin nombre de usuario y contraseña, y al hacer clic, proporcionará el correo electrónico conectado a la cuenta, usted recibirá el código y lo colocará en el sitio web, y este código que le envíen se podrá usar solo uno de, esta es nuestra noticia principal, además, este lunes. Mariah Carey se ha descongelado y está organizando un concierto especial en Roblox este mes, así es, el espectáculo tendrá lugar el 21 de diciembre. Roblox fue nombrado como mejor comunidad de juego en los premios al mejor del año en la tienda de Google, Play Store. Papamel ha llegado a Guns World, vuela en círculos sobre el mapa y de vez en cuando arroja algún regalo desde su trineo, reúna tres regalos para obtener tres artículos gratis, el último con un tema navideño. Roblox Noticias en Español, con Juan YouTube Muy buenas tardes, vamos a comenzar con información sobre el RB Battles. Funky Frida y Tower of Hell están confirmados para el RB Battles, los emblemas del evento ya están en los juegos. Y en otras noticias, vamos a hablar de Mariah Carey, y es que en caso de que se pierda el primer espectáculo, podrás verlo a la misma hora los días 22, 23 o 24 de diciembre, la canción icónica Only Want For Christmas Is You, se producirá obviamente. Es la temporada de dar, ¿por qué no regalarte a ti o a un amigo algo de Roblox Premium?, por cada compra de una tarjeta de regalo de Roblox de minoristas selectos otorga un artículo virtual gratis para su avatar, y al canjearlo consulta los artículos para diciembre de 2022 en roblox.com barra gift cards. Se han realizado nuevas adiciones y mejoras al Roblox TalentTube, representa a tu equipo con todas las nuevas páginas de equipo, encuentra trabajos relevantes con filtrado de una compensación y obtén una mejor experiencia general con una moderación más rápida. Adiós página desarrolladora de Roblox, ¿cuándo se retira esta página?, se lo decimos en breve, y ha sido lanzado el trailer del horror de Battlesticks 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Adiós, página de Roblox desarrolla, se venía incorporando gradualmente el portal del creadora, create.roblox.com, pero hoy se anunció que a partir de enero 12.023 se retirará por completo, mientras que se agregan por completo las funciones que faltan. Y a continuación le vamos a mostrar el trailer de RB Battles. El campeón de RB Battles es finalmente de vuelta en el momento, y Season 3 es comenzar muy pronto. The hosts are kicking off the Season 3 Championship event with an RB Battles Roblox concert. That's right, watch RB Battles play their greatest hits on stage in their brand new lobby for the first time ever. There will even be a meet and greet after the show for getting autographs and pictures with the band. You're not going to want to miss this. Play the RB Battles game now to experience the grand opening of the new RB Battles lobby. And join us in kicking off the RB Battles Season 3 event on December 3rd with the first ever live RB Battles Roblox concert. La banda en un clavo online llega a Roblox. Y con esta llegada también nos trae un accesorio gratuito. Más información al regresar. Plan the next raid, message threading, private replies, unlimited emails, huge media uploads, high-depth video, high-quality voice, creator-first server subs, custom bots, all 100% free? It doesn't make sense. Gilded. Better chat, happier communities. Find your community at Gilded.gg. Let's go. Let's go. Let's go. Definitely working with Karlie Kloss recently has been a big highlight. y hablamos sobre la mejor manera de entrar en Roblox. También he lanzado un coleccion de original bags con Burberry. He re-designed su Lola coleccion para el espacio digital, trabajando en fantasía de fantasía. También he trabajado en el producto físico y aprendiendo cómo tomarse IP desde el espacio digital y llevarlo al mundo real. Continuará a ver los más creativos que se transforman a la plataforma. Los próximos nuevos IP, los próximos nuevos franchises, se van a ser en Roblox. Ya se ve una cultura formada ahí, y eso es el futuro. 5. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! No me gusta eso. Desvierta Roblox, tiene tu acento, Lunes a viernes a las 7 de la mañana 6 en Punto Centro Por Roblox News en Español Nuestra comunidad se mueve siempre hacia adelante Y en Roblox News en Español Te acompañamos en ese camino Por eso estamos aquí Para traerte con claridad Los temas que afectan a nuestra comunidad Porque somos La voz que te representa Y siempre estaremos listos Diciendo Las cosas como son El único accesorio gratuito Sería esta camiseta con nombre Nunclawitteteshirt La cual se puede obtener subiendo a la rampa enorme Y cerca al Spawn Y en esta encontrando la camiseta en el suelo Así nos despedimos Pasen todos Muy buenas noches